En el marco de una gira nacional, la banda tributa Pink Floyd, más importante del país, llevó a Rosario para mostrar su nuevo show. Me hablaron muy bien y me dijeron que estaba muy bueno. Por supuesto que te vas a sorprender, ¿esperás eso? Obvio, quiero sorprenderme mucho. Tratamos de seguir lo que podemos y también, bueno, los recitales de Water. A mí de chico, por mi viejo, empecé a escuchar Pink Floyd y bueno, de ahí siempre empecé a escuchar, me fanaticé cada vez más. Quiero ver qué onda para ver si cumple mis expectativas. Es gran tributo en general, Pink Floyd a muerte. Hace como cuatro semanas que ya compramos la entrada. La verdad que a nosotros nos encanta. En mi grupo de amigos siempre escuchamos la misma música y siempre nos gustó ese tipo de bandas. Prácticamente casi lo mismo, igual las coristas son muy buenas. ¿Y posible que se vuelvan a reencontrar todos juntos? ¿Cómo lo ven? Ya están todos viejos. Nada, ya están. Que las coristas. Las coristas. Y fueron parte de la banda original, tocaron con los grandes. Igual, tío, aunque viniera la banda sola yo vendría igual. No, devolví a hacer. Es por la música de Pink Floyd. ¿Y ya te acompaña hoy? Vino a ser el aguante. Bueno, un gran aguante, ¿no? Lo apoyamos a él. Sí, sí. Van a sorprenderte. Obvio, obvio. Sí, sí. Hay que disfrutar esto y aprovechar el espectáculo. Desde muy chiquita, Pink Floyd en casa, sonando todo el tiempo. Así que un poco lo llevo en las venas y un poco también de gusto personal, de haberlo internalizado y que se me haya hecho carne. Vienen las más crudas, así que va a estar bueno. ¿Los más fanáticos son los chicos? Sí, sí. Seguramente que lo inculcaron los padres. Sí, yo los fanaticé. ¿El padre fue el que le transmitió el fanatismo? Tristemente sí, me volvió loco por la música. Se vuelve un poco al pasado y se comparte con mi hijo. Si ellos empiezan desde chiquitos, se acostumbran a escuchar la música que uno escucha y no tiene que ponerle uno en el auto, vamos de paseo, en un auto feo. Pueden compartir la misma música que nosotros. Todas horas, cuando tenés tiempo libre, escucha música. De acompañante, en esta ocasión de acompañante, es que le guste. ¿Vos sos el fanático? Sí, es así. Los 70 y los 60 nunca se mueren, siempre están vigentes. Hoy lo revivimos con este tributo. Sí, sí, más con las coristas originales de la banda, una muy buena ocasión. Yo fui a ver a David, que tocó hace un par de años, pero bueno, esto es distinto, así que ansioso por eso. Y hoy te dijo, hoy te vamos a ir al recital, vos me acompañás y dijiste, yo te acompaño. Yo le dije, vamos, que es distinto. Tengo muchas expectativas, así que estoy escuchando hoy todo el día. Contento de ver un tributo y de tener a las coristas acá.